qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine reviews y todo lo que tiene que ver con pues ahora sí que las historias contadas a través de una cámara ya vemos pues que todavía va a faltar mucho mucho tiempo para que podamos estar sentados en una sala de cine bueno hoy voy a comentar sobre una serie espectacular pero antes de esto vamos a vamos a hablar de dos cositas muy rapidito bueno la primera es tremenda noticia gran noticia ahora sí que estoy megamente súper feliz y súper contento porque los creadores de la serie dark esta serie que les platiqué hace unos programas atrás ya confirmaron completamente que no va a haber cuarta temporada que la tercera temporada va a ser los últimos acontecimientos y el gran final para empezar porque como ellos dicen ahora sí que es un círculo el final está en el principio el principio está en el final y vamos a ver algo sensacional así que es muy prometedor de que esta serie va a terminar de una manera tremenda y pues que no van a estar agregando estupidez y media recuerden cómo terminó la temporada la temporada 2 cuando wow bueno para los que no la hayan listo bueno tenemos también hace estoy empezando a ver ya llevo varios capítulos una serie del 2017 está interesante bueno está entretenida a mí me gusta mucho me logro lo que quiero atrapar rápido se llama salvation es de pues una trama de que un joven recordando un poquito aquella película creo que fue la de impacto profundo un joven descubre un asteroide que está llegando a la tierra y se empiezan a dar varios acontecimientos por lo que veo no tiene gran cantidad de temporadas pues además no hay mucho que contar porque el asteroide ya está llegando y una vez que llegue ya no va a haber más que contar no está muy entretenida es clasificación normal no van a encontrar cosas terribles ni sexo ni violencia ni drogas ni nada bueno también he estado empezando a ver una serie que tiene muy buena aceptación es una serie rusa es del 2018 se llama mejores que nosotros pues ahora sí que en un futuro empiezan a fabricar robots androides pues con una fisionomía humana muy muy real también pues me atrapó bastante rapidito porque está empezando a presentar ciertas cosas muy interesantes pues que yo creo que se va a poner muy buena esta serie algo que sí quisiera pues recomendar cuando ya tienes varias series que estás viendo al mismo tiempo porque al principio pues cuando estás viendo nada más quizá una pues te estás echando capítulos por capítulos así tremendamente pues yo más como si ya hice una mecánica va a ser casi básicamente como pues como vemos la programación en la tele no empiezas a ver temprano pues las series que no tienen contenido fuerte y al final dejas las fuertes pues las bueno a mí realmente me gustan más estas de clasificación tvma que son las de mayor clasificación de lo fuerte no entonces por donde sí empiezo viendo salvation uno o dos capítulos según como se haya puesto después seguiría con mejores que nosotros y por último estoy dejando esta si la dejo para ya más tardecito esta serie baby esta serie está está wow es una serie italiana vi un capítulo y al principio pues como que no me no no o sea no me terminó de convencer el primer capítulo dejé pasar empecé a ver otras cosas pero definitivamente estas dos chicas que actúan las protagonistas que es Chiara y Ludovica interpretadas por Veneta Porcoli y Alice Pagin pues son sobre todo esta Chiara Benedetta la actriz es una hermosura indescriptible entonces no se me quitó el gusanito de querer saber qué pasaba con Chiara y Ludovica entonces volví a agarrar la serie y la seguí en este momento ya llevo varios capítulos y wow está tremendamente la serie o sea es una serie de adolescentes pero precisamente como es clasificación fuerte pues trae una trama muy muy interesante a diferencia de esta serie control Z creo que es y la de Elite o Elite que uff jamás me voy a asomar por allá pero bueno esta si está gruesa está muy buena inclusive pues ya pues hay gente que pues un poquito que no está entendiendo qué onda que ahora sí que en sus reviews casi casi hablan de que es una serie de la historia de dos prostitutas de dos jóvenes prostitutas no va por ahí la cosa o sea realmente hay una trama tenemos Ludovica es la chica pues por ciertos problemas que si necesita dinero y Chiara no necesita dinero sus motivaciones son otras y se van involucrando en un mundo pues de gente malintencionada no pero realmente la serie no es digamos no te vas a encontrar en ese mundo de pues ahora sí de las prostitutas profesionales estas niñas entran o sea o más bien están hasta ahorita como que coqueteando por meramente relajo por ver qué onda pero hasta ahorita pues hasta donde yo ando no están completamente metidas en ese mundo pero nos está llevando de cómo y por qué y qué pasa por la mente de jóvenes que en un momento dado pues caen o podrían en un momento tener esas conductas hay algo que me está gustando muchísimo de estas series pues europeas ¿no? bueno en el caso de de estas mejores que nosotros de Rusia creo que Rusia es Asia bueno ya casi es Asia no sé bueno anyway hace rato que le dije la geografía bueno pero sí he visto muchas series eso sí europeas he visto francesas he visto bueno la de Dark es alemana esta de Baby es italiana lo que me encanta es 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 que te están mostrando un mundo distinto si ustedes ven las series americanas ya está muy estigmatizado como es el adolescente estadounidense en cambio aquí te dan toda una visión obviamente ves paisajes distintos ves costumbres distintas obviamente salen gente bonita gente bueno ahí pues obvio por la raza estás viendo completamente algo muy diferente pues a lo que vemos aquí en latinoamérica podemos poner de ejemplo las series mexicanas que pues son básicamente quitando las telenovelas porque las telenovelas pues sí también ponen mucho artista mucho artista carita y muchachitas muy bonitas y todo pero lo que viene siendo las series mexicanas que volvemos a caer en esta misma onda de los narcos y todo vemos que siempre vas a ver lugares feos gente fea barriadas cosas ya saben ¿no? pero en estas series ves ves en pocas palabras amigos se ve completamente la diferencia de ese mundo al nuestro o sea realmente es tremendo es por eso que estas chicas en esta serie por ejemplo pues para los que ya empezaron a ver la serie pues Chiara tiene pues se mete así con un chavo un chavo pues ahora sí que casi casi contacta con ella pues para ya saben para qué pero el chavo o sea un tipo súper guapísimo o sea en cambio aquí una niña pues de repente te contrata alguien y vas a ver un tipo gordo feo casi casi con aliento a quién sabe qué rayos esa es la gran diferencia es la gran diferencia de las cosas entre estos dos mundos ¿no? todo esto del mundo europeo por eso y todo lo que vivimos acá ¿no? pero bueno concentrándonos pues un poquito más en la serie pues es una gran serie amigos no se la vayan a perder baby está es es un agasajo es un agasajo les digo que estas estas dos chicas estas protagonistas están de de mil o sea están bueno y obviamente actúan perfectamente reviena es decirles no como no como algunas series mexicanas donde ponen adolescentes como el arroz de Guadalupe sea lo que sea esa arroz de Guadalupe es adictiva déjenme decirles la otra es que me metí a bañar y estaba la tela encendida y no pude no pude cambiar el canal hasta que no terminar el maldito capítulo para ver qué pasaba pero si estás viendo que las actuaciones oh Jesús están no manches pues esas son las recomendaciones amigos pues ya saben mejores que nosotros serie rusa baby pues es la que pongo ahora sí que en el pedestal salvation y por último si les gusta la cosa muy de ciencia ficción y los short films en animación o en digital y todo eso hay una serie que me fui por allá de hecho no tiene muchos capítulos se llama a ver Dios mío es que está mejor raro el nombre Love Dead More Robots distópica fuera de serie está muy buena tiene son cortos muy chiquititos y los que son digamos en digital Dios mío está está bárbaro está bárbaro parece que juras que estás viendo seres humanos es fuerte igual es que la ficción TV más sexo todo todo es bueno en esa serie está muy padre no es continuación son puros puros capítulos que empiezan y terminan Love Dead More Robots entonces pues estas son las recomendaciones amigos ya saben acabo de localizar dos tres series más que ya las puse mis favoritos que se ven muy cañonas pues ahí pues las empecé a ver y con este ejercicio que les digo que no me trago una sola en todo el día porque además ya como que ya empiezas a ver nada más por ver me gusta disfrutarlas entonces empiezo viendo una luego le sigo a la otra y luego sigo a la otra y al día siguiente y así sucesivamente como como era antes cuando prendías tu tele de señal abierta que empezabas viendo las caricaturas de la tarde luego los programas policíacos sencillos y luego ya las series más fuertes eran para el final que generalmente pues a nuestra edad bueno a mi edad pues ya son las más interesantes pero bueno espero que les haya gustado la recomendación y definitivamente si no les llamó la atención la serie está baby si crees que es una serie de adolescentes babosos para nada para nada está tremenda está está guau o sea vean nos vemos para el próximo video por favor como siempre cuídense muchísimo hasta luego chau